A Federico Córdoba, escucha a Franco y Mocho Flores, las voces de Orán. ¡Aplausos por la mañana! ¡Qué linda, Riana! ¡Muy bien, a la mañana! ¡Qué linda! ¡A la mañana, temprano! Matecito. 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 Y ahora por Panchito. Claro, mate. ¿Guitarras nos faltan las costillitas? ¿Las hacemos al mediodía o no? Muy bien, Panchito. Hay que pasar. 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 ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué onda, Orán? Con fresquete y hizo calorcito en Orán, ¿no? Y nos quería correr el frío ayer de acá cuando empezó. Porque tuvimos 28 grados de calor. Claro. Un año llegó a ser en Orán. Ustedes, los capitalinos, que saltan, no nos creen. Sí. 90 grados de calor. ¡Mira! ¿Ves? ¡No! ¡Mira! ¿No será como mucho? 45 grados a la mañana y 45 a la tarde. ¡Ah, bueno! Bueno, las voces de Orán, chicos, los queremos. Gracias. El salteño, el país los quiere porque son una de las voces emblemáticas que tienen folclores. Saltas puras. ¿Cómo? Saltas puras. Pero sin duda. Un icono de folclores. Un folclore además tradicional, ¿no? Sí. Y el último conjunto original. Que está quedando. Que está quedando. Y tenemos para... No sé hasta cuándo porque hay una peña. Hay una peña arriba. Que el otro día necesitaba un trío. Y se han puesto una ficha grande. Sí. Y el chango nieto, el caro menos de los tucu, el gringo bulasio y otro amigo, el cara y mula, que nos llamaba a nosotros, pero les hemos dicho que todavía no. Todavía no. Queda para raja. Eso. Todavía no. Un placer tenerlos en Salta. Gracias. Que van a estar presentando viernes y sábado. Ajá. En el teatro provincial. Sí. Ajá. En subiría 70. Vamos a hacer cantar Carpa de Salta. Qué bien. A Osvaldo Laporte. ¿Cómo cantar? Eso le preguntaba yo, ¿cómo canta Osvaldo Laporte? Carpa de Salta. Lo vuelvo a recordar. Después hacemos 10 minutos de la novela. Diría que... Eso. Después les toca actuar con él a ustedes. Ven allá. Sí. Y bueno, viene nuestro amigo de hace año, Raúl Lavier, cantorazo de tango. Fuimos con él a cantar en el año 73 a Acapulco. Conocimos el mar en México y en el 78, en el Mundial, recién el mar del Plata, el nuestro. El mar argentino, ¿no? Las cosas que le ocurren a los cantores. Y venimos desde un enero del 72, el 2015. Esas son las canciones que vos escuchabas los dos. Sí, sí, señor. Con tu papi, con tu salida, bueno, sin dudas. Esa va en el final bailando Marina y Hugo Jiménez, el espectáculo, ¿no? Y él nos quita lo bailado. Y él nos quita lo bailado. ¿Y cuántos años juntos? ¿Cuarenta y pico? El 72. Bueno, ¿quién le quita todos esos años bailados, no? Y las anécdotas y todo lo que deben tener. Fuimos de punto a Cosquín para que la compañía grabadora se saque un compromiso... De los 12 temas. De los 12 temas del festival con la comisión directiva del festival de Cosquín. ¿Año? 72. 72. Octubre, noviembre del 71. Ajá. Y entonces nos iban a sacar un disco vinilo, en larga duración el onplay, con 11 temas, porque son 6 y 6, por la construcción técnica, ¿no? Claro. Y entonces no querían grabar una chaya, ni Jorge Cafrune, ni Rimón Difraga, y el cuarteto vocal Supay. Y entonces nosotros no la graben, porque son canciones impuestas por la grabadora. Fuimos a cantar una noche. Después había que defenderle a la chaya. Saca el disco la grabadora. Pero después nos vuelven a llamar. Y no teníamos plata para ir. No me digas. No teníamos dinero para ir. Ajá. Y... Bueno, mi mamá... Conseguió la camioneta de una panadería que tiene mi mamá. No, no se puede creer. Y nos fuimos para allá. Bueno, queríamos que cantábamos una noche y nos volvíamos. Sí. No, nos hemos tenido que quedar las 9 noches. Ya vení. Y lo único que... Los que ganaban plata eran los autores de la canción. Claro. Porque es festival cosquín de la canción. Claro. Palmer y Navarro, de los cantores de Quillaguas. Nos quedamos a cantar las 9 noches y ganamos. Mira qué lindo. Y por eso estamos sentados aquí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, largar. Si tienen que elegir un momento en toda su trayectoria, ¿sería este? El por qué estamos aquí. Y parece que ya estaba el destino. Porque ir a cantar una noche y un tema grabado con las letras ahí. Claro, claro. No, 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 no era para... Y se hizo la chaya de los pobres. ¿Quieres que te la canté? Sí, por tu pie esto. Porque a la mañana, a la mañana... Cuesta, ¿no, Panchito? Francisco te va a ayudar, que ha te traído. Bien, claro, Pancho. O hace la voz. Hace el bajo. Alta. Hace el bajo. Y va la primera, vamos. De tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin camino, me quedo con vos. Entonces pa'l carnaval, solito me voy a chumar. Y con apero de coplas, mi potro de gritos, yo le he de ensillar. Y allá de los pobres, hay de esperar, con una brigada para cantar. Mi carnaval, sube tu fuego en el polvadera. Sube tu fuego en el polvadera. Ya de habernos corte y desverar. Están saliendo los ángeles gallardos. ¿Cómo hacen para cuidar la voz y que está impecable después de tanto tiempo? ¿Tienen algún método o algo? El choclo, murales. La humita. No mate de... No, la verdad es que ayer estuvimos en Jujuy haciendo una conferencia de prensa, porque el domingo el mismo espectáculo va al Teatro Mitre de Jujuy. Y empezó a llover en Jujuy, querido. Me parece que en Jujuy hay más frío que salta. Ay, por Dios, sí. Sí, y hay que cruzar el río, sí, sí, me volvé. Ayer era el río, ¿no? Sí. Por eso mismo. Bueno, pero tiene un paisaje igual. Ah, hermoso, hermoso. Te pegás a una brigadita, un coñacito y ya está, ¿o no? Claro que sí. Sí, eso es lo que hemos hecho. No la de la brigadita, sino la del coñacito. Un licorcito ahí y ya está. Bueno, estuvieron también con nosotros en el programa cuando estábamos en Talle España los diableros. Ah, chicos. Sí, señor, que es parte también de lo que van dejando ustedes. Dice la madre de los diableros que ellos son hijos míos. ¿Es mentira? Parece que sí. Que también canta muy bien. Gracias por el recuerdo de los chicos. Andan bien, andan bien. Estuvieron cantando en el Festival del Poncho. Y bueno, andan en las mismas huellas de que uno ha iniciado. Lo que mamó de alguna manera. Por supuesto, son pibes más jóvenes, caritas más chiquitas, caritas más bonitas. Claro. Y entonces... Ahora, lo que nos llama la atención es cómo se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Por eso decíamos, la gente los recuerda, la gente los quiere, ustedes actúan y la gente va, los sigue. Porque representan quizás lo del folclore más tradicional. Puede tener que ver con esto. Y para ustedes, ¿con qué más? Algo que cuesta, ¿no? Mantenerse. Yo pienso que eso lo da el repertorio. Sí, una trayectoria que hoy creo que ya no puede haber trayectoria por la sencilla razón que antes el folclore salía el disco, por ejemplo. Se trata del medio de difusión y todo, ¿no? Salía el disco y capaz que cuando terminaba el año, recién el disco se terminaba de escuchar en los pueblos. Hoy sale y se conoce todo el país. El pasado mañana está viejo. Pero escuchás tanto que te hartás tan bien, entonces ya hay que hacer otra cosa. Y escuchar dos canciones, una, la del corte. En la época de los cantores del Alba, los de Salta, los Chalcha, los Pronte, nuestros maestros. Iba entrando de pasito, de pasito. No, y quedaron para siempre. Aparte la canción, creo, de Jaime, de Castilla, de Ariel Petrocelli, de esos grandes... Grandes autores, sí. Eran para siempre. Vos hasta ahora escuchás a los pibes cantar tonadas de viejo amor. Sí, los famosos clásicos. Los mocheros, todos los clásicos. Bueno, Salta fue caldo de cultivo, Dios. ¿Y qué opinión tienen del folclore de hoy? Que ha tenido muchos cambios también respecto a lo que fue el folclore inicial, tal vez, de ustedes. Bien, quizás hay canciones que quedan, ¿no? Pero no en la cantidad de canciones que quedaban cuando grababan Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Cantores del Alba. Se escuchaba todo. Sí. Pero todo hace también al medio, ¿no? Hoy los chicos se tienen que estar renovando permanentemente porque lo que hablamos hoy, mañana... Por la tecnología, Martín. Pero el folclore tampoco es el mismo. Cualquier cosa, Baha'i. O sea, como todo cambió, se fue mixando también con otros mismos y con otros instrumentos, ¿no? Con otros instrumentos, sí. Lamentablemente los jóvenes, no sé quién le metió en la cabeza que el traje de gaucho es de viejo. No se me enoje, ¿no? No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque ahora hemos palpado hace poquito que los alemanes, porque nos ganaron, decían que eran gauchos. O sea, no es por las voces de Ará, por los chalchaleros. A los argentinos nos dicen que somos gauchos. Estamos identificados como gauchos, como criollos. Por el Martín Fierro. Carlos Garnet. Por el Martín Fierro. Entonces los jóvenes creen que lo inventamos nosotros. No, 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 ellos no lo han hecho, lo han hecho por una identificación criolla del argentino, ¿no? Gauchos de la Pampa, Gauchos Enderriano, Gauchos Chamameceros de Corrientes, de Formosa. Vos no sabés lo que son los formoseños en la parte oeste por la ruta 81. Bueno, este, como visten de gauchos, con los coletos, con el sombrero retobado. Y es un orgullo, ¿no? Claro. Y Carlos Gardel usó el traje de gauchos. Talla Gorró ha copiado a Carlos Gardel. Claro. O sea, no es porque, no es porque... No es porque sea un bifrase. No es porque sea los chachaleros un bifrase. Es algo argentino. El traje de gauchos tiene mucho que ver con las cámaras carperas de Salta, Salta, Güemes. Hasta Luis Miguel se pone mariachi. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro, claro. Fijate, esos mariachi que lleva Luis Miguel, que lleva este otro chico que te gusta mucho, cómo canta de México. Ah, salí. Salí. Marco Antonio. Marco Antonio, sí, Marco Antonio. El otro. Ah, vos te gustaba Juan Gabriel. Juan Gabriel también. Y bueno, sí. Sí, sí. Y se me canta. Canta hermosa. Son todos músicos de la sinfónica, pero visten de mariachi, ¿vos crees que tienen una vergüenza? Aparte nosotros los salteños, yo me voy ya a tomar un café a la Plaza 9 de Julio y veo pasar a gente que no canta, vestida de gaucho y con el sombrero. Qué lindo, qué lindo que es. Y te ven pasar a vos y hacen la demanda de saludarte y sacarse el sombrero. Porque los grupos nuevos por ahí tienen otra onda, otro estilo. Me parece bien, a mí me gusta. Sí. Yo soy amigo de todos los chicos, aparte se arriman mucho a nosotros. Sí, sí más vale. Pero tengamos claro lo que es. Pero no es de viejo eso. No es de viejo. Claro, claro, tal cual. Es un símbolo que tiene que ver con nuestra historia. Con nuestra historia, exactamente. Lógico. Bueno, queremos escucharlo un poquito más y decimos a la gente que lo van a poder ver entonces. Viernes y estados en el Teatro Provincial. ¿Y cuándo van a estar en Jujuy? El domingo. El domingo fue hoy. Bueno, hay muchas zulitas así que seguramente van a aprovechar. Sí. Y te ayudaré de ustedes ni hablar. Va a ser un espectáculo monumental. No, Chocrito, van a estar con Marina y Hugo Jiménez. Va a estar, van, hay también artistas invitados. Así que va a ser una fiesta. Recon, lo habla bien. Una fiesta repletito. Recon, lo habla bien. Recon, lo habla bien. Recon, lo habla bien. Vamos a hacer vestido en Gaucho en Gaucho. Dos días seguidos. Claro. No se joda que... Exactamente. Te cuento. Después, ah, Teuco. Ahí están los alfajores. Justo, el chocro, no lo decones. Agradeciéndoles que hayan venido. Alfajores, Teuco, que te da. Mirá, mirá, mirá ese. El poncho salteo. Estaba volando del traje de gaucho. Sí, lo ganó. Así que nos comparsa los teos. También, y el nombre también tiene que ver. Exactamente. Y encima son riquísimos. Sí, gracias. Pues ya nos dio hombre a todos. Otra vez que empezamos a hablar de cosas que comen y nos empieza a dar hambre. Bueno, ¿cantamos? Viene el primer disco, el año 72. A ver. Viene el año 72. Y bueno, ganó la charla, pero nosotros teníamos un disco semi-armado en el 71. Volaron, sacaron el simple. Y el primer disco se llama No vengas a buscarme la ciudad. Porque ya el triunfal en Cosquín, nos quedamos en Buenos Aires. Y las novias de nosotros, las que eran... Ah, no son las mujeres actuales. Algunas siguen, otras no. No, 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 estamos en ese tema. No profundicemos en eso. Bueno. Y cantamos una canción de Tonovay que se llama No vengas a buscarme a la ciudad. Umbajalo. Hablan de tradición y después no querían venir a hablar. A ver si nos acordamos. Muchacha provinciana, flor azul, pregunto en esta carta, ¿cómo estás? Te cuento que mis sueños de triunfar se rompen poco a poco en la ciudad. Quizás te tiende a conocer el mar. Pero es que yo quisiera ver el sol, el sol de mi provincia junto a vos. No vengas a buscarme a la ciudad. No vengas a buscarme a la ciudad. Espérame contenta en el ande. Cualquiera de estos días, tomo el tren. Tomo el tren, muchacha provinciana, tomo el tren, muchacha provinciana, tomo el tren. Muchacha provinciana, tomo el tren. Te cabe. Gracias por venir. Gracias. ¡Viva la mañana! ¡Viva! ¡Viva el mate, lavado de panchita! ¡Viva Salta! ¡Viva Salta! ¡Viva Salta! ¡Viva Salta!